Creo que el desarrollo de los pequeños negocios es muy importante. Todos podemos hablar de lo que es el homeless, ¿verdad? Pero aquí el homeless no puedes darle al problema si no le das a la raíz. Y la raíz de la situación de los homeless, mucho tiene que ver con salud mental. Entonces vamos a atacar el problema de raíz. Y ahí tiene que ver pues las ciertas áreas que es la salud mental. Hay que tener esos recursos disponibles para la comunidad. Y están. Hay que sacar y exponer esos recursos. Ahora, en cuanto a los pequeños negocios, hay muchos recursos también. Aquí llega el negociante y ¿dónde empiezo? ¿dónde pido la permisiología? No saben. Lo que menos identifican es ¿estoy en la ciudad o estoy en el condado? Porque son requisitos diferentes. Entonces vienen a la ciudad no entendiendo que hay unos requisitos de la ciudad, pero también tienen que guiarse por algunas cosas. Y hay dos licencias. Hay muchos, pues, llegan aquí y se creen que están en Puerto Rico, donde tienen que ir y pedir este... Documentos en Puerto Rico es hasta más complicado que aquí. Llegan, abren un negocio y no entienden que quizás aquí en la avenida no puedes poner una clínica médica. Porque si estás en cierta calle no te lo permiten. Eso son cosas que hay que traerles a la luz para que todo el mundo alquila un local y después de seis meses se dan cuenta que no pueden tener ese negocio ahí. Pues hay que preparar a nuestros pequeños negocios porque antes no había negocios hispanos y ahora el 80% de los negocios en el downtown todos son hispanos. Entonces tenemos que tener, pues, yo hallo que una conexión más definida para los pequeños negocios. Yo soy bien pro negocio porque soy un ejemplo y un testimonio vivo de que sí se puede, de que uno viene aquí con un sueño y manos en acción y los sueños se cumplen. Y hemos tenido mucha bendición, somos bendecidos. Hay gente que dice, ¿cómo los boricuas corren? Pero si es lo que hay, ¿quién más va a correr? Si lo que somos todos somos boricuas. O sea, aquí es lo que vive la mayoría. ¿Cómo vamos a eliminar eso? Bueno, me metí yo, no te metas tú. Bueno, cada cual trae lo que trae a la mesa. Cada cual trae la experiencia. No, al contrario. Yo creo que eso está bueno en todo. En los negocios, es bueno la competencia. En la política. Es bueno que cada cual exponga lo que trae a la mesa y su experiencia. Lo que me da tristeza es que la gente se deja llevar por el farandulismo o la fanaticada. Y yo creo que debemos de conocer a nuestros candidatos. Porque hay unos que están más preparados que otros y creo que para el bien del pueblo debemos de escoger la persona que más adecuada, más apropiada y más esté para la candidatura. ¿Usted piensa que su principal oponente es Olga Cariño? No. No, no. O sea, no es la que usted tiene que vencer. No. ¿Usted tuvo un conflicto con ella por lo que leí? Ella tuvo un conflicto conmigo. Yo no he tenido conflictos con ella. Ella indica que yo quise hacer soborno para que se saliera. No, no, no. Yo quiero que ella se quede. Y la palabra soborno es una palabra fuerte. Tú no puedes acusar a alguien de soborno cuando yo no he tenido una conversación con ella para yo poder hacerte un blackmail offer. Tengo que hablar contigo. Y ese no fue el caso. Entonces ella se puso a hacer una... Lamentablemente, no mucha gente conoce a la señora Cariño. Y cuando empezó su negocio aquí, pues eso fue una forma de poder producir unas falsas calumnias para darse plataforma y no creo que es la forma correcta.